Y nos ponemos un poco románticos, vamos a México y decimos más o menos así. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana que le va a perder siete días, a ver mayores y con todas las alegrías, a ser dichosos, yo contigo no aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Deja así el día en que te conocí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. El día que te conocí